Hola que tal emprendedor magnético, te saluda nuevamente Alex Espinosa y el día de hoy papá vamos a hablar de un tema sumamente importante, los seguidores falsos de Instagram así que tienes que estar atento, manos a la obra He recibido muchos mensajes luego de haber subido ciertas historias a Instagram hablando sobre las cuentas falsas, sobre los saumeristas de Instagram y pues me dijeron que amplíe un poco más el contexto y el tema así que es por eso que ahora vamos a hablar de lleno de los saumeristas de Instagram ¿Cómo Instagram se da cuenta y cómo nosotros que somos una persona que no trabajamos ni siquiera en Instagram nos damos cuenta que tus seguidores son falsos? Pues muy fácil Primero, crecimiento estratosférico en un corto tiempo es decir, hasta hace una semana tenías mil seguidores y hoy tienes doce mil seguidores ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil de darse cuenta este crecimiento no corresponde a lo que ha venido sucediendo meses antes en las cuentas de Instagram Segundo, todos o la gran mayoría de estos seguidores falsos son procedentes del Medio Oriente, de la India, etc. Tercero, el engagement de estas cuentas se reduce drásticamente Si antes tenían mil seguidores y tenían un engagement de un 10%, es decir, impactaban a 100 personas ahora con los doce mil seguidores siguen llegando a las 100 personas Entonces, ¿qué es lo que pasó? Su engagement de un 10% bajó a un 1% En vez de ayudarse a sí mismos, pues terminaron afectándose ¿Y cómo más nos damos cuenta? Pues, simplemente, ¿qué es lo que va pasando en el transcurso de los días? Tienes mil seguidores, luego ¡Wow! 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 Doce mil seguidores ¡Felicitaciones papá! ¡Eres un capo! Luego, ¿qué es lo que pasa? Pasan los días y tienen 11,700 seguidores Bueno, algo ha de haber pasado Siguen pasando los días, luego tiene 11,300 seguidores Luego tienen 10,500 Luego, 10,300 Luego, 10,100 ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Estás sudando con la gota gorda porque se te está acabando la base de los 10,000 seguidores Y mientras todo esto sigue transcurriendo, ¿qué es lo que pasa? Instagram dice, a ver, vamos a revisar esta cuenta Que ha llegado a los 10,000, ajá Hace un tiempo atrás, ya listo, seguía cierto contenido Listo, ¿luego qué pasó? ¿Tiene 12,000? Muy bien, veamos, pero ¿qué pasa? Se va disminuyendo, se va disminuyendo Algo está pasando Vamos a revisar de dónde son Son de la India, del Medio Oriente, Asiáticos, etc. Algo está pasando Y es lógico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente en un Instagram? Se supone que en un Instagram tú vas ganando seguidores Así sea lentamente, pero vas ganando O en el peor de los casos, te estancas Pero que vayan descendiendo seguidores Por Dios, por lógica, papá Y lo peor de todo esto Es que llegan a convertirse En saumeristas de Instagram ¿Qué son los saumeristas de Instagram? Son aquellos vendedores de humo Compran seguidores falsos de la noche a la mañana Y luego los ves por ahí Ofreciendo marketing digital Ofreciendo enseñarte, supuestamente A llevar tu negocio al siguiente nivel A elevar tus ventas por Instagram Tener más seguidores, etc. Y me pregunto ¿Qué irán a enseñar a estos saumeristas de Instagram? Una vez que las personas confíen en ellos Y llegue el momento en que le pregunten Listo, ¿cómo puedo llegar a los 10 mil seguidores? Como tú, estoy ansioso Y te digan Claro, tienes que comprar seguidores falsos Y lo peor de todo es que Una vez que compras estos seguidores falsos Luego de cierto tiempo Tienes que volver a comprarlos Porque como te das cuenta Se van desapareciendo Porque son cuentas falsas Y luego de cierto tiempo Vuelves a comprar Y vuelves a comprar Y vuelves a comprar Y bueno, comprendo que la mentalidad De estos saumeristas de Instagram Es bueno Es que yo quiero comprar seguidores Para cuando tengo un mundo de seguidores Ahora sí tener credibilidad Y de ofrecer mis programas De ser un influencer, etc. Y ni bueno ni malo En la vida, ni bueno ni malo Allá tú Allá si quieres ser un saumerista Si quieres engañar a la gente Diciendo que has llegado a los 10 mil Por un trabajo previo O sea, pasar la tarjeta Y pero como todo en la vida Pues si tú crees que eso está bien Está correcto Pues hágalo papá Usted está en su derecho De elegir lo que usted quiere hacer Con su Instagram Mientras tanto Nosotros Los emprendedores magnéticos Seguimos con una bolsita Con nuestras palomitas de maíz Y comiendo y riéndonos Mientras vemos que esas cuentas Van cayendo en picada Ahora igual Para convertirte En un saumerista de Instagram Tienes que tener Ya presencia Tal vez estas estrategias Te vayan a funcionar Si tú eres alguien Como Romo Alphonse Que es un capo en SEO Es un capo en lo que hace El cual compró 200 mil seguidores De la noche a la mañana Y ojo Él logró Que lo verifique En su cuenta de Instagram A pesar de haber comprado 200 mil seguidores Pero no te confundas papá Romo Alphonse Ya tenía 40 mil seguidores Reales En Instagram ¿Qué quiere decir? Que tenía 4 veces más Que tal vez un saumerista Que recién quiere llegar A los 10 mil Comprando Seguidores falsos Entonces Él con los 40 mil seguidores Ya tenía cierta credibilidad Y luego incluso De haber comprado Los 200 mil seguidores Falsos Él aplicó Una estrategia Para que logren Verificar Su cuenta Es decir No es que llegó A los 200 mil Siendo nadie Y no es que de la noche A la mañana Fue y pidió la verificación Él aplicó Una estrategia De por medio Para que obviamente Instagram No lo detecte Así que ya depende de ti Si quieres convertirte En un saumerista De Instagram O si quieres convertirte En alguien de impacto La única forma De crecer en Instagram Correctamente Es generando contenido De valor Siendo constante Pensando en las necesidades De tu público Y obviamente Siendo alguien real Y genuino Así que pues Me despido Desde acá Desde Ambato Ecuador Alex Espinosa Y nos estamos viendo En el próximo capítulo Chao chao Chao